Oye, qué doloroso resultó lo de los muchachos estos Páramo. Los hijos de David Páramo y Marta González, asesinados por un vendedor de droga al cual le debían 10 mil pesos. Esto informa el gobernador de Chihuahua, César Duarte. Yo no sé por qué se apresuran las autoridades, hace rato lo decía, a dar información que no está plenamente constatada. Mira, la tarde de ayer se logró la detención de uno de los sospechosos y este está dando la clave de los asesinatos de Alfredo y Diego Páramo. Es Jonathan Lozoya, el arrestado. Tiene 25 años y era amigo de Diego, mantuvo una comunicación, parece que eso fue lo que encontraron, vía mensajes a celular en que se aclara que él sirvió de señuelo al autor material y al intelectual del crimen para hacer efectivo un cobro de 10 mil pesos. La droga fue comprada por Diego, que a su vez comercializaba al menudeo. Tenemos plenamente identificados a los autores materiales e intelectual y estamos rastreando hasta dar con el paradero de estas personas. En entrevista, Duarte precisó que el arma utilizada es una pistola calibre 9 milímetros y que el estudio pericial de esta arma indica que ya fue utilizada para otro homicidio tiempo atrás y dice que, concluyen pues, según dijeron los peritos, que el que hayan sido muertos por esa pistola indica que no fueron casados, sino que se acercó la persona con un conocimiento mutuo a ellos y así fue como los ejecutaron. Pusieron énfasis en que no se prejuzgue o se declare sobre los hechos antes de contar con evidencias contundentes. Las expresiones sobre una cercanía de algún tipo entre los hermanos Páramo indica que estos llegaron a su casa alrededor de las 5 de la mañana. Pero aparentemente una llamada telefónica los hizo salir de nuevo para treparse a su vehículo, aunque aquí Manelica se veraba hace rato cuando lo platicábamos que quien se regresa a su casa a esas horas y luego vuelve a salir obviamente fue a recoger algo, o dinero o un arma. Sí, llegas a tu casa y te acuestas a esa hora, a menos que vayas específicamente por algo. Bueno, pues qué doloroso, qué trágico y qué sorpresivo. Yo recuerdo una vez, pero eso estaba amacizado por una campaña que tenía Salinas Pliego en su televisor azteca. Una campaña. Dino. Vive sin drogas. Eso, duro y duro y duro y duro. Y matan a uno de sus principales conductores y viene la sorpresa que estalla como bomba. Sí, pero aquí lo que vemos es el revoltijo que se hace, autoridades que declaran rápidamente. El abaratamiento de la vida, cinco mil pesos, la vida de dos chavos. Ayer veíamos que valía mil quinientos, tres mil pesos la vida de una persona. Ya, no vale nada. Ahora sí que la vida no vale nada. Uy, el asesinato de carácter, ¿no? Que sale el gobernador y dice, es que eran traficantes. Sí, ahí muere. Ya no investigamos. El arma había matado a más y no la habíamos detenido ni a, ni a, no la habíamos confiscado. No, es la eterna sabiduría de nuestras autoridades que cuando agarran a un sujeto dicen tenía veinte órdenes de detención y fue autor de tales y cuales delitos. Siempre son muy sabios cuando detienen a alguien o cuando descubren un nuevo delito. Bueno, lo que sí habría que destacar es la irresponsabilidad del señor gobernador, que el señor gobernador está recomendando que no se den declaraciones ni se especule antes de tener mayores datos, pero él tranquilamente sale y ensucia la memoria de los muchachos que se espere para saber si es cierto, si traficaban o no traficaban, pero que no los ensucie desde ahora. Bueno, pues esa es más o menos hasta ahorita la situación, así en un panorama que todavía no ahonda. Su mami lo único que pidió fue eso precisamente, solicito que no los tachen de malandros a mis hijos hasta que tengan la investigación hecha. Es un término muy común entre los chavos para hablar de ciertas características. Y fue de lo que rescaté yo de la mamá. Y en el caso de David Páramo lo único que dice es, basta de palabras, son dos familias las que están sufriendo. Gracias.